¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenos Aires nos puso en el aire, estábamos charlando, estábamos mandando mensajitos, saludando, agradeciendo. Así que bueno, muchísimas gracias. Un día de sol increíble. Mavi, Pérez. Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien, muy bien. Javi, Tincho de Estefano también en nuestra producción. Hoy apareció el sol, que en realidad creo que se está por nublar porque apareció Miliano Marquiori, mi socio, yo no puedo creer. Igual no quiso venir acá, está por ahí atrás, ya lo vamos a... Está tímido. Está tímido, se va a asomar en cualquier momento y posiblemente saluda. Hasta tal vez saluda, mirá, uy, ahí saludó en el video. Esto es increíble, capaz que se nubla y viene la tormenta perfecta, pero bueno, y un tsunami en el obelisco. Pero bueno, apareció Miliano. Le quiero un genial agradecimiento a la gente de Cañón que nos acompaña como siempre con los sanguchitos y regalitos. Ahora salió su nueva línea, Pato Cuac, que ya vamos a tener, me imagino, las papas fritas aquí como para degustarlas y regalar. Por supuesto la gente de Daniel, helados, que no se endulza la tarde y la pasamos bárbaro con ellos. Y tenemos los regalitos para nuestros invitados que son muy importantes. Que no hay que olvidarse. No hay que olvidarse, no hay que olvidarse. Acá ven mi botella de vino, le agradezco a Tincho el regalo, ayer fue mi cumple, le agradezco a todos los que me han saludado. Y a Tincho, mirá acá está Tincho, justamente acaba de ingresar y le estaba agradeciendo en vivo el regalo, Tincho, muy amable. Así que bueno, estamos muy contentos y a full con una semana interesante con el mundo o la región en llamas. Y este programa, por suerte, se lo hace y que no habla, como dijimos a nuestro invitado del día, que no hablamos de política con YouTube o no. Y está buenísimo hablar de negocios, hablar de proyectos de emprendedores positivos, que les va muy bien. Gracias a todas las instituciones que nos acompañan, estuvimos dando conferencias la semana pasada. Ahora estamos con la gente de la Escuela de Negocios de Ideas, con Guillermo Grunwald a la cabeza, que nos ha invitado a una compañía de energías a dar todo un taller y conferencias en un par de días. Así que bueno, estamos muy contentos. Y lo que voy a pedir a Javi es la plaquita de nuestro invitado, porque el tiempo, como digo, siempre es tirano y se nos huela. Y esta hora se fuma, se desvanece. Ahí tenemos la placa. Aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Matías Ulrich, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por haber venido. Yo siempre digo lo mismo, tengo que cortar las frases que repito tanto en los programas y ya se haga automático, no tengo que venir, porque siempre digo lo mismo. Pero gracias por cortar tu tarde. Se lo digo a todos los invitados, pero nos encanta tener gente acá en el estudio, pero también entendemos que es complicado venir al centro y cortar la tarde de trabajo. Así que muchísimas gracias, Realme. Bueno, tu empresa CentroPet. Correcto. Pero antes de hablar de CentroPet, tenía ganas de decir, ¿de dónde venís? ¿Qué estudiaste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué llegaste a tener tu propio proyecto? ¿O ya venías de proyectos anteriores? Que eso sí, no lo sé. Yo estudié y leí sobre tu negocio actual. No sé si antes venías con formación de emprendedorismo o estabas haciendo otros proyectos. ¿De dónde viene esto de tener tu propio negocio? Recién hablábamos de que los tres que estamos acá en este estudio somos escorpianos y creo que así como la astrología, uno nace emprendedor y uno nace inquieto. Y también me costó mucho entender que nací emprendedor y que soy emprendedor y que es un problema también ser emprendedor, porque a veces uno como emprendedor y como inquieto te vas de foco y querés hacer muchas cosas. Y en cada cuestión ves una oportunidad, ves este sándwich y decís, pero si lo hiciera de otra manera, ¿no? Permanentemente uno está buscando ideas. Y entender la otra parte, entender el que no quiere ser emprendedor. También me costó. En amigos o en gente que uno quiere ayudar y por qué no haces y por qué no te mandás y por qué no vendés por internet. No, hay gente que también, a muy diferencia de uno, quiere tener un sueldo y quiere tener tranquilidad y quiere jubilarse y quiere una previsibilidad. Eso también cuesta entender a los que somos emprendedores. Bienvenido al club, o sea, me siento demasiado identificado con vos. Y querés ayudar, viste, querés decir, pero ¿por qué no haces? ¿Por qué no? Se dice, ¿por qué no? Sí. Claro, y vos creés que estás ayudando y tal vez lo estás complicando, pobre, que estás hablando. Porque a mí me sucede y aprendí. La tribu creativa, donde Mavi es la directora, es una empresa que nació en el año 99. Y cuando la fundé, al tiempo, creo que a los dos años tuve uno de los primeros ejecutivos de cuenta, que fue el mejor que tuve en mi vida. Era un señor más grande. Yo acabo de cumplir 48 años y tenía 20 y pico de años y este señor tenía 45. Es como Juan ahora. Bien. Y venía de Telefe, de todo multi. Y él decía, tenía también la voz del locutor, impostaba la voz cuando hablaba. A mí me incomodaba, yo quería estar en Converse y todo muy loco. Éramos agencias de publicidad. El tipo venía de traje y todo. Y claro, porque él quería desarrollar clientes grandes y entendía que las cuentas grandes necesitaban una estética, un señority determinado. Tenía toda la razón. Había trabajado con procesos, con CRM, todo. Y yo no entendía, ¿qué es CRM? Hay que laburar, llamar por teléfono. Bueno. Y algo que decía él, que era muy, muy, no me olvido nunca más desde los inicios, es que dice, mirá, yo quiero ser empleado siempre. Yo el viernes quiero pagar el teléfono, tengo mi casa, mis hijos, mi señora. Y el lunes a las 8 de mañana, 8 y media, vamos a tardar, lo prendo nuevamente. No quiero que nadie me moleste, porque para mí es una molestia y no quiero tener todos los problemas que tienen ustedes. O sea, tal vez yo tendré otros que para ustedes son demasiado fáciles. Para mí son los que mi estrés soporta. Y me decían, ¿soy un mal empleado? No, la verdad que no sos un mal empleado. Para mí sos excelente. Gracias por decírmelo, porque hay otros dueños de empresas que no me lo dirían. Vos sos más joven que yo, está bueno que te animes a decirlo. Me decían, tal vez por eso te da la impunidad que te da la juventud. O sea, el tipo me ha enseñado y está buenísimo. Es correcto. Esa diferencia, yo me fui ahora dos semanas de vacaciones y por supuesto estaba con el celular en la playa. Y no, y un proveedor o alguien, no te quiero molestar porque estás de vacaciones. No, relajá, desconectá. No, no relajo, no desconecto. No está en mi naturaleza relajar y desconectar. Si no me manden de Buenos Aires un dramón de que, no sé, cayó una inspección de no sé qué. Pero no, voy a seguir trabajando y voy a contestar Google My Business con las patas en el mar. Y voy a ver cómo van las redes. Y voy a ver cómo está Mercado Libre. No, pero desconectate. No, no existe desconectar. Me aburro. ¿Qué crees que me ponga a leer una novela en la playa? No, no existe. No hay posibilidad ninguna. Tengo que tener Wi-Fi y voy a seguir trabajando, pero recibiendo sol. Y aparte de otra cosa, no es que te estresa. Es parte de... Yo estoy online. O sea, ni online ni offline. Es online. No, no, correcto. Estamos conectados y luego esa muletilla. Y me compré los auriconales iralámbricos que decía que ridículos esos que andan con esos auriculares sin cable blanco. No voy a seguir nombrando marcas. Sí, nombrando marcas. Y con los AirPods. Y empecé a escuchar ahora audiolibros de Audible, que es maravilloso, de, por supuesto, empresarios y de emprendedurismo y todo eso. Entonces, bueno, puedo recibir el sol, puedo ver Google My Business, puedo contestar preguntas de Mercado Libre, puedo ver cómo están las redes, puedo contestar los mails. Y además escuchar libros de autosuperación o empresa o de ese tipo de cosas. Todo eso junto. Y está bueno porque todavía, perdón que no entramos en Centro Pet, pero es muy divertido. Hace tres años más o menos con Mavi estaba en Buenos Aires. A mí me tocó, estaba de vacaciones con mi familia y habíamos ingresado en un concurso para ver si ganábamos una cuenta que era por dos años. Entonces, una empresa interesante. Entonces, pero eran esos dos años de trabajo. Y recuerdo que estaban en la playa en Uruguay y en una me tocó el llamado que era muy importante, que no lo podía postergar, que no podía hacer más tarde, pero había viento. Entonces, yo estaba tapado, tirado en la arena, de costado cual manatí, tapado así, que me daba el sol y te daba calor. Y haciendo la call, pero era por el viento, no era porque ellos sabían que yo estaba en la playa. Claro, claro, claro. Después al otro día, ¿a qué no te queda bien que hagamos la reunión por videoconferencia, por Skype? Porque sí o sí la tenemos que hacer. Sí, no hay ningún problema. Yo decía la gerenta, yo no tengo drama, pero puede ser tipo nueve, diez de la mañana. Sí, por supuesto, a primera hora o a última para que no te corte el día. Sí, sí, después me lleva el mensaje 14.30 a la reunión. Obvio que era short y camisa. Obviamente una camisita relajada ahí arriba, pero con short y descalzo. Por supuesto. Estaba ahí con la videoconferencia. Y en realidad, cuando estaba volviendo de ocasiones en el buquebus, en el medio del río, un día a las nueve de la noche, un día de semana, me dio la noticia que habíamos ganado de la cuenta, que habíamos ganado el concurso. Qué grande. Pero vos decís, valió la pena el esfuerzo. Pero por otro lado, no me estresó. Yo corté ese llamado, tiré el teléfono ahí y seguí, metí el agua. Estuve viendo algunas cosas en lo que es recursos humanos y en lo que es lo que viene cambiando los recursos humanos. Bueno, tanto hemos hablado de los millennials, de qué quiere el trabajador ahora. Y que esta cosa que teníamos antes, en esa época por ahí, que también empezó mi empresa hace 20 años, de la vida personal, la vida laboral. Y que esas fronteras se corrieron. Por lo menos para los dueños de empresas o por lo menos para los emprendedores. Quizás no para el empleado, pero también para el empleado. Esta valla, no, mi vida personal, no me jodas. Mi vida laboral, ah bueno, tengo tal horario. Esto no. Saben los que trabajan en Mercado Libre o en estas unicornios. La vida personal está relativa. Te va a sonar el teléfono, te vas a tener que contactar en WhatsApp, vas a tener que conectarte con la VPN. O sea, ya no está más esto. Está mal y, no sé, cambió. Es como cambia todo. Como Uber, como Cabify, como los drones que nos van a entregar los paquetes. Está bien, está mal, no sé, como 30% de los matrimonios de ahora se conocen en Tinder. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Ah sí, es la que toca. Mavi, ¿nos casás, te vas a casar en Tinder? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ah bueno, pues ya. Tenemos acá Mavi soltera, así que Tinder en cualquier momento nos va a ayudar. Es una herramienta. Tendríamos que traer a algunos que trabajen en Tinder. Para que le hagan más exposición. Vamos a pautar. Para pautar unos AdWords, en vez de AdWords, a Tinder. A Tinder, claro. Bueno, que está en Tinder, que está ahí. Eso existe, por supuesto. Tinder monetiza. Yo en esa parte no, 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 tengo, desconozco. O Facebook que sacó la aplicación de parejas. Ah, mirá, ves. Hay muchas oportunidades, tranquila. La columna se va a ampliar. O no para casarse por ahí, por ahí, para pasar un rato. Che, no se gasta, no seamos tan retrógrados. Para nada. Si después viene el amor, mejor. Claro. Sin duda. Sí, sí, no, no, no. No estaría cómoda, Mavi. No estaría cómoda. Che, Mavi, no tenés que, sería poco profesional que te estés riendo del tema. Parece como que usarías Tinder. No, por favor. Bueno, la idea es, bueno, inquieto, escorpiano, emprendedor, sobre todo inquieto, como bien dijiste. Y cómo, cuándo fue, dijiste, quiero tener y te dedicaste al mundo de los pets, de las mascotas. Vengo de una familia, clase alta socialmente, clase media-baja de plata. Y esto tengo que agradecerlo porque siempre quise tener mi dinero y siempre quise ser independiente. Entonces, esto me forzó a tratar de tener ingresos de dinero distintos de lo poco que podía darme mi familia. Y entonces, no sé, ya desde chico le lustraba los zapatos a mis hermanos para ligarme a una propina, a una tarifa. O tenía un kiosco dentro de mi casa donde compraba por ahí en el kiosco, más barato posible, los alfajores y las Coca-Cola y las vendía a mis hermanos o a gente que venía de invitados. O sea, era un poco fenicio ya desde chico. Y después, en cada situación veía una oportunidad de desarrollar algún tipo de emprendimiento. Quizás mi primer emprendimiento fue jardinero. O sea, fue un oficio. Pero un oficio donde también empecé desde ese lugar de no recursos. O sea, empecé con la tijera de trozar pollo de mi casa porque no tenía plata para comprar una tijera de podar. Y creo que las dos cosas son buenas. Venir de una clase media-baja o baja sin recursos puede ser un motor enorme. O también nacer en cuna de oro puede ser un motor enorme porque uno tendrá un padre, un abuelo, un tío, mentor y dinero y recursos. Creo que las dos cosas son interesantes. Pero, como decíamos antes, está esa llama sagrada que es parecida a la llama sagrada de los vendedores. Porque los emprendedores somos vendedores. Y te gusta vender o no te gusta vender y te gusta tener ese horario fijo y el sueldo y la tranquilidad. Y que cuando vas a la playa desconectás y que no te jodas. Claro, claro. Al que le jode. Al que le jode. Y cómo llegaste al negocio de las mascotas. O sea, vos venías de todo. En realidad, el negocio de jardinería termina... Siempre me gustaron las mascotas desde que tengo uso de razón. Investigaba si iba al campo, agarraba un panal de abejas y lo encerraba en un frasco, la luciérnaga o estudiaba o no sé, lo que sea. Observando los pájaros, los reptiles, todo. Todo bicho que caminara. Y después de la jardinería, de estudio, floricultura y jardinería en la UBA, no la termino. Algunas clientas empiezan a pedirme que tenían hormigas adentro, cucarachas adentro. Armo una compañía de control de plagas. Y paralelamente en ese momento también ya me gustaba la locución. Había empezado a dar cursos de oratoria, este tipo de cosas. Y una alumna que conozco en el Centro Cultural Recoleta, que daba cursos de oratoria en ese momento, se pone a ayudarme a los cursos de oratoria. Y en ese momento le digo, ¿por qué no me conseguís un local chiquitito para armar la empresa de control de plagas a la calle? Y como estaba lo de los animales, esa empresa de control de plagas, en tres meses empieza a tener animales, empieza a tener alimento balanceado y se convierte en Centro Petro, muy rápidamente. ¿Y tenés socios o estás...? Sí, pero fundamentalmente más capitalista. Yo fundamentalmente soy el más operativo y he logrado armar equipo en estos años. O sea, en ese Centro Petro original empecé yo con esta alumna del curso de oratoria y hoy somos más de 35 personas. ¡Wow! ¡Buenísimo! Bueno, ahora entrando al tema de Centro Petro, exactamente, están en dos direcciones diferentes, tenés dos locales. Sí, este local original donde era la empresa de control de plagas y rápidamente se convierte en un pet, quedó chiquito. Y en el famoso 2001, que ya pasaron unos añitos y que uno compara con esta época de ahora, me advertiste que no hablaré de política, porque una cosa sin hacer nombres voy a poner. Creo que estamos peor ahora y no voy a nombrar los culpables, creo que somos todos los culpables. Creo que estamos peor porque en el 2001 había Patacón, había Lecopa, había más plata en el bolsillo. Hoy creo que hay menos plata en el bolsillo y que esa es una recesión preocupante para las pymes. Sí, aparte vos que estás en comercio, el consumo, digamos, achicarse, le afecta mucho al comercio y el comercio a la calle, peor todavía. Exactamente. Bueno, en ese 2001 yo le digo al veterinario que tenía en ese momento, mirá, este verano no venga porque yo no te voy a poder pagar ni el básico. Pero creía lo peor y sin embargo fue un muy buen verano, en ese verano catastrófico que empezaron a aparecer los Patacones y los Lecops y llegué a tener en unas pico en un local muy chiquito, en un local apenas más grande que este estudio, fila para afuera, fila en la calle, en las horas pico. Eso me hace buscar en el 2001 un local sobre la avenida Córdoba. ¿Malas palabras? ¿Sí? ¿Puedo decir una? Lo más chico que me decían mis amigos era pelotudo. ¿Cómo vas a alquilar un local? Está a Buenos Aires, toda vacía, como ahora, pero creo en ese aspecto, como ahora de locales vacíos, pero ahora es otro el motivo. Pero igual había oportunidad de haber tantos locales vacíos, tal vez... Se los tiraba por la cabeza, la dueña de uno de los locales actuales, con tal de que yo pagara las expensas y el ABL, me lo tiraba por la cabeza. O sea, me acuerdo que en ese momento me pidió 1.500 pesos y yo le ofrecí 1.000, y ponele, o sea, mucho menos. Y me dijo, sí, toma. Sí, sí, sí. Bueno, y ahí empieza. Y ahí éramos, era yo y dos personas más. Claro. Y entraba un cliente cada cuatro horas. Tenía un timbre en la puerta, más o menos cada tres, cuatro horas, ¡uh! Entró un cliente. Sí, sí. No hay que dejarlo salir con las manos vacías. No, exactamente. Así fueron los comienzos. Sí. Así fueron los comienzos. ¿Y vos empezaste a especializarte en algún tipo de mascotas determinadas o vendías ya de todo? Desde el local chiquito lo que busqué es diferenciación. En lo que creo que tiene que hacer cualquier pyme, cualquier emprendedor, cualquier empresario. Atender al cliente, escucharlo y tratar de satisfacerlo, cueste lo que cueste, aunque no me dé plata. Aunque no me dé plata quiere decir que si yo tengo una pyme como tus auspiciantes que venden estos sándwiches y un cliente le dice, sí, pero para la fiesta esta necesito galletitas secas y yo no vendo galletitas secas, tengo que lograr conseguir mi amigo empresario que le venda las galletitas secas y solucionárselo. Siempre tuve eso en vista. Y aunque no sabía y era muy bruto y me decían, Matías, necesito un antibiótico para mi perro que se llama enrofloxacina. ¿Qué? Enrofloxacina. Yo anotaba y llamaba a la distribuidora de fármacos y le conseguía eso. Eso se sostiene hoy en CentroPed. Dar una respuesta al cliente, cueste lo que cueste. O sea, el eslogan hoy es, tenemos todo o lo conseguimos. Y es literal. Tratamos de realmente conseguirle, aunque a veces te complique, no te dé plata. Sí, aunque sea marginal, pero el tema que está trillado, ¿no? Pero lo que es la experiencia del consumidor, la experiencia del usuario. O sea, tiene que tener una experiencia excelente para posicionarte ahí arriba y que cada vez que necesiten algo de pet, seas vos. La única manera que se sostiene un retail hoy, la única manera que se sostiene un retail hoy es atendiendo al cliente. Si no, Mercado Libre, Garparino, todas estas cosas que se llaman los marketplace, te ganan por precio, por cuota, por ahora 12. Sí, sí, los volúmenes que tienen de compra. La única manera que se sostiene la cosa presencial es atendiendo de verdad al cliente y ocupándote de verdad al cliente y haciéndole pasar esa buena experiencia que se habla tanto ahora, que se habla más de experiencias y no de intercambio de bienes y servicios. Sí, sí, sí. Pero de todas maneras, estamos en un momento muy delicado con esto de la aparición del e-commerce, que parece una oportunidad y a la vez es un gran riesgo. O sea, pensemos que la persona más rica del mundo lleva esos 152.000 millones de dólares, se divorció, le dejó 40.000 millones de dólares a su bella mujer, pero sigue teniendo 112.000 millones de dólares, sigue siendo el hombre más rico del mundo y el hombre más poderoso porque tiene el marketplace más poderoso del mundo. Y esto es una cosa, una gran oportunidad y a la vez un gran riesgo para el retail, para las pymes, donde tenemos estas empresas monstruosas como Mercado Libre Latinoamérica. Sí, sí, igual creo que puede también, para ver el vaso medio lleno, tenemos que, si entendemos el corazón de nuestro negocio y ver si tenemos que transformarnos realmente en algún sentido, lo veo con la industria del calzado. Siempre pongo, cuando te toca dar una charla o hablar con empresarios o emprendedores, ¿qué pasa que en Argentina no funciona la industria del calzado? Está bastante bastardeado el tema de los calzados, todos se quejan, pero viene Dafiti y Dafiti no tiene locales en la calle, no tiene una gran marca, vende zapatos, confección, que compran diferentes talleres. Es un negocio de calzado apalancado con una muy buena logística, sí en una plataforma digital de excelencia con una buena inversión para crear audiencias de acuerdo a lo que solicitan esas audiencias, valga la redundancia, y es un modelo exitoso y fue creciendo en toda la región. Entonces, ¿por qué triunfa en la Argentina? ¿Y por qué entrega tanto? ¿Y por qué vende mucho más? Y hay fábricas de calzado que cierran porque el señor con los 10 empleados que quiere tener su marca propia y que tiene que tener los 5 locales y que después quiere tener 8 locales, tal vez si ese modelo no vaya más. Entonces, si ese modelo no va más y no nos reconvertimos, vamos al fracaso. Porque hay otros modelos que son más exitosos. No hay duda y parece increíble en el ejemplo que vos ponés, donde uno supone que zapatos, tenés que probar, tenés que ir a la zapatería y ponerte zapatos. Bueno, Estados Unidos, con Amazon y con otras empresas así de e-commerce, lo resolvió fácil. Pedite 10 pares de zapatos, Mavi se pide 10 pares de zapatos, se quiere probar para ir a una fiesta mañana, donde le van a presentar ese candidato por fin. Entonces, bueno, agarra los 10 pares de zapatos, el que se queda mejor y los otros 9 los devuelve. Acá todavía nos falta un poco de logística, acá todavía nos falta modernización. Pero sí, sin duda es el camino, pero también como... Yo soy muy pro, soy muy pro, no de política, sino de moderno, pero a la vez entiendo que es un riesgo enorme y uno ve cómo es la muerte del retail. Estuve en ExpoVet, en Costa Salguero, una exposición del sector de veterinarias y pet jobs y estuve en dietética activa en Costa Salguero. En los dos hablé de la muerte del retail. O sea, hay muchos retail que creen que esto es la crisis del gobierno y que no hay plata y qué sé yo. Sí, eso es una pequeña parte. La otra parte es la muerte del retail en Estados Unidos. Cerrando Cier, cerrando GNC, cerrando Victoria's Secret, cerrando cadenas importantísimas locales. Entonces, va muy rápido esto, esto es lo que digo. Sí, Macy, me tocó hace dos años, estaba en Estados Unidos, pasé por el downtown de Miami para ver un teatro que había estado hace un par de años haciendo eventos y de repente pasó por Macy's. Me acuerdo de cuando era más chico, hace muchos años atrás, que Macy's era, ah, Macy's. Y ahora era la salada. Claro. O sea, estaba destruido con gente tipo manteros adentro y mantenía la marca, pero ya estaba todo cerrado, luces, lámparas colgando. No, no, no puede ser. Bueno, como eso, con Toys R Us tiene problemas por todo lo que es el e-commerce. Entonces, digo, tal vez no aplique para todos los negocios, pero si entendemos, perdón, la transformación tal vez no tiene que ser el 100%, pero entendiendo el corazón del negocio, Amazon es otro negocio de excelente logística. Pero me da un poco de miedo. Sí, sí. O sea, yo soy muy pro del e-commerce, entiendo que hay que entrar, entiendo que hay que atender al cliente las 24 horas, entiendo que hay que tener WhatsApp, Google My Business, página web, que nada alcanza, que queremos todo ya, que por eso Amazon ya empezó con las pruebas, con los drones, todo bien, pero me da, y no soy socialista ni muy poco, pero me da mucho miedo la concentración de poder donde parece que muchas pymes quedan en manos de gente muy poderosa que decide cómo son las cosas, que decide hacernos enfrentar entre nosotros para darle aparentemente al consumidor el mejor precio y la mejor comodidad y eso deja un tendal. Me da un poco de miedo eso. Entendido. Bueno, Mavi, seguí bajando Tinder ahí en la compu. Nosotros nos vamos al corte, Javi, pasamos al corte intermedio del programa. Muchas gracias. Enseguida volvemos con más información. Generadores TV. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-2272583. SSS salud.gov.ar. RNMP 1336. Me acuerdo en su momento cuando mi viejo compraba el auto, pagaba, le daban la llave, firmaba los papeles y le decían vení en tantos kilómetros que hacemos la revisión técnica. Bueno, ahora con esto no basta solamente para mimar al cliente. Hoy el conductor está cada vez más exigente y las marcas lo saben. Por eso lo que busca en este caso Ford es reforzar el vínculo con su conductor, con su cliente. Y por eso en un mundo donde estamos rodeados de aplicaciones, bueno, Ford lanza Ford Pass. Una nueva aplicación que le permite a los conductores, a los consumidores, bueno, tener una agenda online, estar conectado a las 24 horas, tener la posibilidad de ir agendando a ver qué concesionaria tiene un hueco libre para que puedas llevar tu auto. Vas a tener asistencia a las 24 horas. Te vas a poder conectar constantemente. Eso es lo que me dicen. Veremos qué pasa en la práctica. Pero bueno, para mí es un buen paso de Ford para reforzar el vínculo con sus clientes y obviamente captar la atención de nuevos y potenciales conductores. Nada, me ha parecido una muy buena movida de la nueva aplicación de Ford, Ford Pass. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina preparada. 0800-227-2583, ssssalud.gov.ar, RNMP 1336. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost, premium de la Argentina. www.onFit.com.ar. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com.ar ecomedios1220 Hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado. Sabemos lo que tu empresa necesita. Seguimos escuchando Generadores TV. Estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas. Ya llega. ¿Cómo lo hago? Tomá nota. Herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos. Buenas tardes, de nuevo. De nuevo. Llegaron las herramientas de la semana. Muy bien. Y estamos todos ansiosos. Porque el otro día prometiste algo, quiero saber si lo estás cumpliendo. Lo cumplí, lo cumplí. Tal como les dije la semana pasada, íbamos a empezar a hablar un poco más de Instagram, que es una de las redes sociales que más auge está teniendo en el último tiempo. Y la que emprendedores, pymes y demás deberían estar sí o sí. Las otras las podemos negociar. Pero Instagram en el último tiempo se ha convertido en la vidriera de cualquier empresa. Es muy importante el tipo de contenido que suben, la calidad de las imágenes. Por ende, hoy les traje una aplicación que se llama Unfold. Para los que están viendo desde YouTube, pueden chequear alguna de las imágenes. Unfold es una aplicación para celular, ya sea para Android o iOS, que nos permite armar de alguna forma más estética lo que querramos subir a contenido de historias. Como saben, o si no saben, la mayor parte del tráfico y de la mejor performance dentro de Instagram hoy está dentro de lo que son las stories. Esas imágenes o contenidos que duran 24 horas y después, a menos que nosotros las coloquemos dentro de destacadas, se eliminan. Lo positivo en un primer comienzo dentro de lo que fue la parte de las stories es que nos permitía poner contenido más informal. Estos videos que podíamos grabar con un celular, en formato vertical, si quedaba medio desprolijo no pasaba nada. Bueno, eso está cambiando. Hoy cada vez más las empresas empiezan a generar contenido muy cuidado para poner dentro de las stories. Se empezó a grabar en formato vertical en HD, por lo tanto que ya, si bien tiene cierta informalidad, está bueno tener contenido de calidad para subir acá también y no solo en el feed, que sería eso que nosotros vemos cuando ingresamos. La aplicación esta es muy fácil y muy intuitiva de usar, al igual que Canvas, no sé si se acuerdan que en un momento habíamos hablado. Esto funciona por templates, o sea, plantillitas prediseñadas de diseño por temáticas que podemos elegirlas. Más o menos cada combo de plantillas tendrán unas 10 plantillas, unas 10 diapositivas, por decirlo de alguna forma. Y es muy, muy, muy simple, Juan, de utilizar. Lo podés usar vos. Hasta yo lo puedo usar, eso está buenísimo. Esa era la pregunta, pero cuando estamos hablando tanto como, o sea, Canvas, como este tipo de plantillas prediseñadas, tenemos que tener en cuenta que si estamos manejando un comercio, estamos manejando nuestra PyME, busquemos tener una identidad, porque nos hemos topado la semana pasada con dos compañías, dos clientes diferentes que estaban utilizando el modelo Canvas, que estaban utilizando lo mismo y realmente parecían empresas diferentes, comunicaban tres posteos por semana y eran tres cosas tan diferentes y podrían ser de negocios disímiles, de temas disímiles. O sea, por más que esté bonita la plantilla, entendamos que tenemos una empresa, una identidad de marca, tenemos que tener un concepto, pilares de comunicación, o sea, cómo llevamos adelante, porque tampoco hagamos mala praxis, les lanzamos herramientas. Una cosa es tu historia personal, que vos, o sea, no tenés una identidad de marca, bueno, no sé si seas un artista, pero estamos hablando de nada comercial, entonces sí, divertidite con los filtros, las estéticas, todo. Ahora, cuando tenés una compañía, sea chiquitita, unipersonal o grande, respetemos una identidad, porque si no, nos estamos yendo de... Totalmente, yo como les digo siempre, estas herramientas que yo traigo y les cuento, no reemplazan a un diseñador, no reemplazan a un licenciado en marketing, digamos. Son herramientas que nos permiten, como inicio, poder trabajar sobre el contenido que querramos subir. Y esto que mencionabas muy bien, el tema de elegir una identidad, por eso yo les menciono, hay combos de diseños, de diapositivas, de estas plantillas, que son customizables. Pueden definir una tipografía a ustedes, pueden definir un color, un formato. O sea, si siempre voy a poner la imagen cuadrada, bueno, todas las imágenes de mis historias deberían seguir ese mismo patrón. De alguna forma, lo que busca esta aplicación es emprolijar el contenido que yo suba a mis historias, que sea más lindo visualmente y que comunique mejor. Aparte, la performance es diferente. Sin duda, de hecho, si lo experimentan, lo van a poder ver en lo inmediato. Hay una pregunta que creo que nunca la hice, pero ¿es gratis, Mavi? Es gratis. Es gratis una parte. Tiene plantillas gratuitas que se pueden descargar. O sea, la aplicación es gratis. Tiene dentro 10 combos de plantillas gratuitas. Y después hay otras que son las que van variando, porque va actualizándola constantemente, que tienen costos de 3 dólares, 4 dólares. O sea, que tampoco es algo irrisorio que no se pueda pagar. Ah, muy bien. Les invito, como siempre, les voy a dejar el link en generadores.tv para que la puedan chequear. Y cualquier duda o consulta me pueden escribir, pero les recomiendo que se las descarguen. Y al menos para probarlas en su Instagram personal, lo investiguen. Claro, para ir jugando y profesionalizando de a poco el diseño, si es que todavía no iniciamos en esa etapa. Y la performance de las historias es lo mejor que está rankeando hoy por hoy. Entonces, tratemos de ser más prolijos en ese sentido. Por supuesto. Más allá de que lo importante es el contenido, es que condiga con lo que queremos decir como marca, que rija bajo una estrategia. Pero es importante que tengamos una estética prolija y que, de alguna forma, tratemos de comunicar lo más claro posible. Muchísimas gracias. Y en generadores.tv, como todas las semanas, estarán colgadas las herramientas de Mavi, como el programa este, por supuesto, y todo lo que le vamos agregando. Así que los que se suscriben y nos hacen preguntas, la verdad que muy, muy agradecidos. Y siempre las respondemos, todas las semanas. Volvemos a CentroPets. Contanos un poquito cómo todos los servicios que fuiste incluyendo, cómo te diferenciaste, porque viste mucha gente que dice, ah, claro, un pet shop y tienen alimento, sí, pero vos contaste que la experiencia, que escuchabas, que conseguías, hasta lo que no tenías. Entonces, cómo te fuiste diferenciando y el abanico de posibilidades que tiene la gente al trabajar con tu compañía. Sí, fundamentalmente lo que uno piensa cuando piensa en un pet shop es alimento balanceado, como cuando uno piensa en un kiosco son los cigarrillos. Se supone que no existe un pet shop sin alimento balanceado para los perros, para los gatos y también para los pequeños animales, ¿no? Y hablando de eso, hicimos mucho foco en pequeños animales, como muchos otros pet shops no le dan importancia, porque es un pequeño animal, un cobayo, un conejo. Importamos los hurones o ferrets por primera vez hace más de 10 años. También los animales por ahí no tradicionales. Ahora hay una corriente de animalismo que no está muy de acuerdo con tener mascotas o con no tener perros de raza. Ese es otro cambio moderno que tiene que ver. Pero fundamentalmente siempre escuchando al cliente. Creo que el gran problema hoy de los emprendedores, de las pymes y de las grandes empresas es que no escuchan al cliente. A mí como cliente, como consumidor, que me acabo de bajar del avión y la compañía te manda el NPS, califíqueme del 1 al 10, o una encuesta que hizo algún bocho de crack de marketing, que son de 15 minutos, 20 minutos, que decís, ¿quién la llena? La llenaste y después no te dicen ni gracias. Y pusiste todo, 3, 3, 4, 2, la pasé fatal en el vuelo, la comida estaba fría, no sé qué. Y después no te contacta nadie. Esa esquizofrenia. Decís, tenés una empresa, invertís en pauta, haces una cosa con Upfold en Instagram y un histori bárbaro. Pero después hay una queja del cliente, no la manejás. Un cliente te pide algo y no lo escuchás. ¿Eso es tarado o qué? ¿Para quién trabajas? Cuando le preguntás a tu gente, ¿quién te paga el sueldo vos? No, los clientes. Ese cliente que atendiste mal, ese cliente que se quejó y no lo manejaste, ese cliente que después va al Instagram y te hace una cosa viral, espantosa, o te grabó con el celular. Esa es la esquizofrenia de las empresas hoy. No escuchar a los clientes. Lo más importante es escuchar a los clientes. Es lo que seguimos haciendo y me amarga mucho a veces cuando hay alguien que pone una estrella en Google My Business o que se queja por el Facebook o que fue mal atendido. Me amarga mucho, mucho, mucho. Aparte hoy, yo siempre les digo a mis clientes, ¿no? Hoy están ahí. O sea, la respuesta y lo que nos pueden decir está ahí. Es entrar en Facebook, como decís vos, o en Instagram y leer. O sea, antes quizás era más difícil tener ese feedback, ¿no? Tardaba más en llegarte. Hoy hay una disconformidad y es lo primero que van es a las redes sociales a dejártelo plasmado ahí adentro. A veces con injusticia. Sí, muchas veces. A veces con injusticia. A veces con mentiras. Sabemos que tanto se conoció el término de los trolls en política, los trolls a favor, los trolls en contra. A mí me consta que hay competencia trabajando para poner opiniones malas o para crear conflictos. Bueno, son las reglas del juego. Es lo que hay. Es lo que hay, lo que decíamos antes. Pero sí buscando diferenciación. O sea, hoy en esto que decíamos, yo un poco crítico con los sitios de venta online, de Mercado Libre, de Amazon, de esto. Si no te diferencias, sos uno más que vende, no sé, este micrófono, un peso menos, dos pesos más, en tres cuotas o en seis cuotas. Es el mismo micrófono para el consumidor. Entonces, en lo nuestro, tenemos que buscar cómo crear productos y experiencias para el cliente absolutamente distintas. Totalmente. ¿Y por qué un cliente que es nuevo en el mundo de las mascotas te tiene que elegir a vos? O sea, sería un cliente nuevo para este mercado. Te elige a vos y no a tu competidor. Fundamentalmente, en Centropet buscamos tener vendedores, asesores capacitados que le puedan explicar al cliente cómo tener a su mascota lo mejor posible. Cómo si tiene un perro, si tiene un gato, si tiene un cobayo, un conejo, un hurón, de la mejor manera posible, con la mejor ecuación económica posible también. A veces, muchas veces la persona cree que está, hablando del tema del balanceado, cree que está comprando un balanceado que es carísimo y al final no es carísimo porque un balanceado bueno rinde más. Yo a las amas de casa le digo, ¿usted qué jabón en polvo usa? Ya te nombré marca, voy a seguir. No sé, ¿cuál usa Skip? Ah, ¿y por qué usa Skip? ¿Por qué no usa el que está en oferta, en coto? Y porque me rinde más, me deja la ropa mejor y la vez que usé ese de oferta, me jodió el lavarropa. Bueno, imagínese que en un perro, un buen balanceado es lo mismo. El perro va a comer menos o el gato va a comer menos porque tiene más proteínas, se sacia más rápido. El organismo. El pelo mejor, la cacona va a estar más durita y más armada y su perro le va a vivir más y mejor y tal. Y al final, a veces, compras un alimento que parece caro y es más barato porque te rinde más. Entonces, es tomarse ese tiempo de asesorar al cliente o de atenderlo cuando su animal está mal o de contenerlo. Hoy las mascotas son un integrante más de la familia. No es el perro que uno tenía en el patio del fondo y comía los restos. Es un integrante más. Y para mucha gente es la razón de vivir. Sí, sí. Me pasa en casa, tenemos a Violeta, con Jazmín y Sofí, mis socias. Tenemos a Violeta y Violeta es intocable. Ojo con Violeta. Primero y principal, te voy a hacer un regalito. Perdón, y soy bichero. Entonces, entiendo a un bichero. Amo los animales. Entiendo a alguien que le pasa lo mismo. A ver, ¿qué me vas a... Helados, Daniel. Pero qué bien. Para que retires kilos de helados. Qué grande helados, Daniel. Qué empresa que ha crecido. Seguramente tenés... Está importantísimo. Está muy bueno. Y seguramente te queda una sucursal cómoda cerca de alguno de tus locales. Así que vas a poder tener tu kilo de helado. Muchas gracias. Lo que voy a hacer ahora es algo que jamás hice. Y todos los días digo lo mismo. Todos los martes. Todos los martes. Tendría que innovar. Es una pregunta muy complicada de responder, pero te la voy a hacer por primera vez. La pregunta generadora es esta. ¿La llama emprendedora se apaga alguna vez? ¿Y qué es para vos ser emprendedor? Bueno, creo que no. Como te decía hace un rato, como la llama del vendedor, del que le encanta vender, del que lo lleva en la sangre, no se apaga. Sí, en estos tiempos, te la soplan y te la resoplan. Te tiran con matafuegos. Vienen camiones de bomberos. ¿Quiénes vienen a querer apagártela? El poder político, la FIP. No sé. Toda la gente que atenta contra la PYMA. En vez de favorecerla como generadora de trabajo, como parte importante, sí es complicado mantenerla encendida. En esto estamos de acuerdo. Pero no se apaga, porque nacimos con esto. Nacimos como con una adicción, una predisposición y una pasión a buscar emprendimientos, a buscar cosas para hacer, a interesarnos. Y esto es para toda la vida. Muy buenísimo. Me encantó la respuesta. Otro día que me voy lleno de energía PYME. Energía PYME. ¿Cómo se dan a conocer ustedes? ¿Cómo manejan el marketing? ¿Cómo manejan la generación de nuevos contactos? ¿Arman contenidos? ¿No arman contenidos? ¿Cómo estás en las redes, obviamente, por lo que decís? ¿Cómo lo manejas? Confío en la herramienta. No voy a estar en contra de Mavi, pero confío más en las herramientas viejas y no desdeño las nuevas. Las herramientas viejas siguen siendo el boca a boca. No hay nada más potente que un cliente feliz. No hay nada más potente que un cliente hable bien. Y no en las redes, que hable la persona. Que Mavi se vaya, ahora cuando le van a presentar a este candidato con una amiga, y le diga, mira, fui a tal perfumería y resulta que la que te atiende con el maquillaje, tenés que ir. No hay nada más potente que un cliente feliz recomendando a otros. Por supuesto, esto ahora también se da en el Instagram, en las reviews, en el Google My Business, que es uno de los dueños del mundo. Por supuesto que también se tiene que dar ahí. Pero la difusión me parece que tiene que estar en todas partes y hoy estoy poniendo foco en escuchar todavía más y en contener esos problemas que decía antes. Cuando hay problemas, contenerlos a tiempo. Porque si no se... El cliente hoy es muy belicoso, gracias al poder de las redes y además, no sé, se le cobró algo de más o el precio que no estaba publicado, en tres minutos tenés una... Viralizado, una queja, una mediación en defensa del consumidor. Estamos muy exigentes. El cliente de ahora mira la fecha de vencimiento, mira los componentes, quiere que sea vegano, no sea vegano, quiere que sea sustentable el pariente. ¿Orgánico? Sí, hay una serie de demandas y va muy rápido esta demanda. Entonces, si no te adaptaste a eso, te vas a quedar, digamos. Yo me acuerdo en la época que invertía miles de pesos en el aviso a las páginas amarillas y mandaba faxes. Bueno, hoy es gracioso, ¿no? Vos hablás con un millenial, ¿qué es un fax? ¿Páginas amarillas? Bueno, hoy es Google My Business, pero la esencia del ser humano no cambió en este punto. No, no, no. Es real que hay una tendencia de consumo diferente a lo que también había en esas épocas. Hay mucha gente que, o sea, el otro día, creo que hace un mes y medio, dos meses, estábamos con CEOs de Google, Facebook, Despegar, todo, y ya lo repetí en otros programas y prácticamente en promedio el 80% de las búsquedas que pasan por sus empresas se atrae a un smartphone. Y estuvimos bien leyendo de lo que está pasando en la región y en el mundo y los millenials como gente de 35, 36 años para abajo ya son el 50% del consumo mundial y están acostumbrados a buscar información en foros, el 75% lo hacen a través de un smartphone, entonces, si no estás en foros, no estás en redes, si tu contenido, o sea, tu negocio, tu empresa, lo que fuere, no está en una plataforma responsive, o sea, que la veas en una tableta, en un smartphone, en una computadora, perdés oportunidades y atarían, y atarían, y disculpame, eso está estudiado, o sea, no lo digo yo, sino que es un análisis, pero, por otro lado, pagarían hasta un poco más en productos que estén atados a una causa social. Entonces, yo lo que digo es, no, esto está estudiado y son estadísticas del Banco Interamericano de Desarrollo, de empresas que están en plataformas mundiales, o sea, globales, puede ser que la idiosincrasia de cada país, por supuesto, la va modificando, pero si son el 50% del consumo mundial y hay unas características determinadas, entendemos que... Es la ley, es la ley. Hoy recién hablábamos hace un ratito de mercado libre, y yo he buscado un local que igual no lo adquirí o no lo alquilé o un auto, lo que sea, pero yo sé que hay una media de precio de mercado donde si quiero saber un precio de algo, primero meto en mercado libre y lo hago desde el celular. Entonces digo, che, qué loco que no esté. Y si justo apareció una oportunidad, es eso, no digo que hagamos las cosas bien o hagamos las cosas mal. Tal vez perdemos oportunidades. Te voy a hacer una pequeña digresión. Estoy totalmente de acuerdo con vos, pero quiero hacer una pausa. Sí, pero. Y en esta pausa te voy a contar una anécdota que sucedió hace 40 años o un poquito más. Yo vivía en casa materna y a la vuelta de casa materna estaba la fiambrería de Don Cándido. Don Cándido era un tipo alto, de buena presencia, que por supuesto le decía, Cándido, me corta 100 de cocido, 200 de queso, Cándido, y un pan lactal. Bueno, muy bien. A Don Cándido le llegó su mercado libre, que fue su mercado libre, estoy hablando hace más de 40 años, le abrió una sucursal de disco monstruosa. Yo cuando vi la sucursal de disco dije, el primero que pensé es en Don Cándido. Y fui, uno de los días que iba a comprar fiambre y estas cosas, Don Cándido, le abrió un disco acá a una cuadra, ¿qué va a ser? ¿Qué sé yo? No sé cuánto. Y me dijo algo que jamás olvidaré. No te preocupes, Matías, siempre hay clientas que necesitan que le toques la mano cuando le des el vuelto. Entonces, a pesar de las redes, del AppFall, del History, de las reviews, de todo esto, tenemos que seguir tocando la mano, tenemos que seguir siendo humanos, tenemos que seguir siendo empáticos cuando hay un problema, tenemos que seguir siendo cariñosos, porque ojo de estas mega empresas con todo automatizado, con el chat, con la respuesta, con el bot, ojo, 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 ojo. Bueno, respeto las tendencias, pero acordate de Don Cándido. Sí, y Don Cándido, apoyamos a Don Cándido y cuando nos toca hablar del tema y llevarlos a asesorar una compañía, en este caso, es, construyamos relaciones humanas reales en un mundo virtual. Las relaciones humanas reales son las que Don Cándido dice, y cuando antes podamos sacarlos del mundo virtual, porque lo tenemos que llevar a nuestro negocio, muchísimo mejor. A veces me enojo con mi gente, con mis empleados. No, le mandé un mail y no contéstalo. ¿Querés llamar, por favor? Cortá la virtualidad, que esos milenials, llama, levantá el teléfono y llama. Señora, ¿qué pasó? Esto, o sea, a ver, pará el mail, no, le puse un WhatsApp, sí, le dejé. Me clavó el visto. ¿Podés levantar el teléfono y llamar? ¿Podés ir? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Estamos, ¿entendés? A veces, a veces, como dice el Neruda en una poesía muy bella que se llama No tan alto, a veces hay que darse un baño de tumba. Muy bueno. Contanos, ¿cómo te ubica la gente? O sea, ¿tenés tus redes, tu web, las direcciones? O sea, el que quiere tener un servicio especial donde lo van a escuchar y donde lo van a atender, ¿dónde te pueden ubicar? Centropet.com es la web. Allí en la misma web tienen opciones para chatear o para iniciar directamente un WhatsApp. Tienen muchos de los productos publicados y si no hay productos publicados se los vamos a conseguir para ustedes. Absolutamente. Somos importadores de distintas partes del mundo, de Estados Unidos, de Europa, de China, de los productos más avanzados y buscamos realmente satisfacer todas las necesidades de las mascotas y de los papis de las mascotas. muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Sabés que estás diciendo somos importadores ahora y esto no es un tema político pero sí un tema de mercado con los cambios de los modelos vos ya venís hace varios años trabajando cuando tenés que trabajar la sustitución de importaciones o sea si de repente se cierran las fronteras con un nuevo modelo de gobierno y dices mira no aceptamos que se importe más tenemos en la Argentina para tu mercado justamente para ese tipo de consumidor exigente muy poco ¿cómo se hace? ¿me metiste a hablar en política? voy a hablar no, no, no pero no es por política ¿qué pasa si cierran la frontera y te dicen? no, no creo que tío Alberto cometa ese error no creo que tío Alberto cometa ese error lo veo amplio lo veo que viene a corregir los errores de su movimiento anterior estamos con una balanza bastante agradable creo que no va a ser falta la misma recesión va a marcar una baja de las importaciones te diría te diría que en los más de 10 años de fronteras cerradas o semiscerradas lamentablemente muchas de las pymes que debían producir matrices y generar productos nuevos no lo hicieron o sea que yo les digo lo siento te vino a la importación pero vos no preparaste a veces es difícil a veces no sé en cuchas plásticas o en literas para gatos o en productos donde hay que hacer una inversión muy fuerte de matrices pero lamentablemente las pymes a veces no nos ponemos a nivel y después bueno esto cambia y de vuelta como en otras épocas en el uno a uno este tipo de cosas creo que no hay algunas posibilidades nacionales Argentina en alimentos balanceados pero sobre todo en algunos commodities o cosas de poca manufactura somos líderes y tenemos buena calidad en otras no en otras que tienen que ver con mucha industrialización o con mucho diseño es líder Europa es líder por supuesto Estados Unidos no le veo demasiadas posibilidades de desarrollo y por supuesto si las hubiera tendríamos que pensar en exportar y en el mercado externo no lo veo pero tampoco veo un encierre a las importaciones ojalá que Tío Alberto ponga foco en las pymes y pueda ayudarlas y pueda ayudarlas no solo a comercializar sino a producir también como vos decías somos representantes de varios de los mejores productos del mundo son temas sofisticados son temas de producción son temas de I más D es difícil el reemplazo realmente es difícil si había sustitución en el país como para no estar muy poco si en los commodities si hay muy buenos alimentos balanceados si han abierto empresas de de treats de golosinas para perros gatos y pequeños animales si ha habido un cierto crecimiento pero es difícil en los productos más con diseño industrializados eso es más difícil buenísimo y estuve leyendo que bueno obviamente más allá de todo lo que estabas diciendo tenemos servicios de baño peluquería centro pet o sea te da todo el servicio no solamente los productos sino que el servicio para tu mascota lo encontrás seguro exactamente peluquería canina cortes de raza queremos siempre que nuestro perrito esté bien que muchas veces lo ponen como algo eh que tonto que superficial no es sanitario incluso que el perro esté limpio con un corte adecuado para estar bien si si el corte sanitario el famoso corte sanitario el corte sanitario que me famoso corte sanitario me toca con violeta muy seguido claro la perrita bueno Matías la verdad que muchísimas gracias repetinos por favor donde te encontramos porque me gusta que se repita mucho la página es centropet.com pueden enviar mails a info arroba centropet.com facebook centropet argentina y también instagram centropet argentina las personas que estén buscando algo para su mascota que no lo consiguen ahí tenés algo raro mirá ponen en pantalla nuevo eno timothy podés creer que después de tratar de 10 años de que sembraran eno es pasto en castellano hey en inglés de que sembraran timothy que es uno de los pastos mejores para conejos y cobayos lo importé de estados unidos entonces cuando vos me preguntás podemos producir y si la pampa pareciera que sembrar pasto y deshidratarlo se puede bueno nunca logré la calidad que debía ser y así que ahora se trajo de estados unidos por ahí me escucha alguien del campo y me dice Matías no seas idiota yo te lo voy a hacer y va a ser tan bueno como ese mejor ojalá que mejor que dar trabajo a los argentinos y poder producir cosas incluso lograr exportar productos desarrollados e industrializados y cortarla de vivir de la soja y de los comodities bueno nuestro emprendedor fanático escorpiano e inquieto nos ha tirado un nuevo negocio para los del campo los que estén viendo y escuchando porque generadores tv es la radio que se ve como las chicas me gastan así que muchísimas gracias Matías un placer y por tomarte la tarde como te dije anteriormente un gusto haberte tenido acá en nuestro estudio espero pronto tenerte Tincho como siempre Javi Emiliano que estás por ahí atrás también la verdad que no puedo creer que estés acá que grande que sos Mavi buenas tardes nos vemos el martes y a todos y a todos los que nos ven y nos escuchan en generadores tv muchísimas gracias y muy buena semana nos vemos y nos oímos el martes próximo de 16 a 17 en generadores.tv muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video. Ahora, tenés más herramientas para tomar decisiones. Generadores TV. Sabemos lo que tu empresa necesita. Nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas. Buena semana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.